Uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos en matemáticas es cuando tenemos que realizar despejes o resolver una ecuación, pero más que nada cuando está igualada con cero. Pero no se preocupen, que después de este video se darán cuenta que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de matemáticas donde utilizaremos esta ecuación de primer grado para realizar algunos despejes y así resolver la ecuación para determinar el valor de X. Primero que nada, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de matemáticas y ecuaciones de primer grado donde encontrarás muchos ejemplos y ejercicios para que sigas aprendiendo y estudiando. Así que te invito a que te suscribas y le des like al video para que así puedas seguir creando contenido para ti. Entonces ahora vamos a comenzar con la lectura de este enunciado, porque fíjense que dice, simplemente, determine la solución de la siguiente ecuación. Y aquí lo que tenemos es 3X más 2 igual a 0. Lo que haremos será dejar a la X solita de un lado de la igualdad. Y lo único que tenemos que recordar es que cuando un número está de un lado de la igualdad, realizando cualquier operación, del otro lado pasará realizando la operación contraria. En este caso vamos a quitarle todo lo que acompaña a la X del lado izquierdo de la igualdad. Aquí hay 3X, el 3 está junto a la X, entonces es más fácil quitar primero el número que se encuentra más alejado que es el más 2. Como aquí tenemos más 2, podemos quitar este 2 y pasarlo al otro lado de la igualdad realizando la operación contraria. Si aquí está sumando, significa que del otro lado de la igualdad pasará restando y quedará de la siguiente manera. De este lado solamente tenemos el 3X porque este 2 lo quitamos y si estaba sumando, acá pasó restando del otro lado de la igualdad, ¿verdad? Bueno, ya con esto la ecuación se ve sencilla de resolver, porque este 3X nos indica que el número 3 está multiplicando a la X dado que están juntos. Si lo está multiplicando, sabemos que lo contrario de multiplicar es dividir, por lo tanto este número 3 pasará al otro lado de la igualdad realizando una división, o sea que tendremos menos 2 dividido entre 3. Y esto quedará de la siguiente manera, ¿no? Así se ve, menos 2 entre 3. Ahora, por último, sólo hay que determinar que cuando tenemos una división entre signos diferentes, como en este caso que es menos entre más, el resultado es un valor con signo negativo. Así que el resultado de esta ecuación es X igual a menos 3 medios, y este menos 3 medios corresponde a la solución de nuestra ecuación de primer grado donde hemos encontrado el valor de X. ¿Verdad que fue muy sencillo? Pues te invito a que sigas aprendiendo y estudiando con un montón de ejemplos de matemáticas, ecuaciones de primer grado, despejes y demás, que encontrarás en mis diferentes listas de reproducción que podrás checar en la descripción y también en las pantallas finales. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.